La calle de Manantiales de Techacapan en Jalapa 2000 ha sufrido por muchos años el problema de las lluvias y sobre todo el problema de que hay muchos nacimientos de agua en varios puntos de la colonia. Estos trabajos que vamos a iniciar el día de hoy o que iniciaron el día de hoy son justamente la reparación de estos tramos que estaban ya muy dañados de asfalto. Son 1.928 metros cuadrados de concreto hidráulico que se van a colocar en dos tramos específicamente. Uno es a partir de la calle de Repsamen y la otra son 60 metros lineales a partir de donde se concluyó la obra de pavimento del año pasado hacia abajo. Quedaría una parte intermedia que está de asfalto, que está en buen estado. Esa no se va a modificar, únicamente las partes que tienen mayor afectación. La obra prácticamente va a durar 45 días. Esta es una obra que se lleva a cabo con recursos municipales. Es prácticamente personal y maquinaria de obras públicas del ayuntamiento, del área de conservación de obras públicas.